Ya ni duermo al saber que han llegado nuestras noches de llanto Preguntándole a la vida si volverá Y sufro como no te imaginas Tengo sentimiento y me pongo a aguantar Tengo dolor y te vas Sin decirme nada, sin saber por qué Dime la verdad si fui yo que fallé Perdóname, yo no quisiera ver de mí Tu corazón y te vas Sin decirme nada, sin saber por qué Dime la verdad si fui yo que fallé Perdóname, yo no quisiera ver Tu corazón Dale no te supo, dale no te supo, dale no te sueño